Juan Ramón de la Fuente Pregunto, la inhibición o el fin del combate como se ha dado en México Yo diría más que a la producción y trasiego de drogas, a la narcodelincuencia Ponerle fin, ¿no sería dejar el paso abierto para que ocurran mayores atrocidades? Yo creo que no, Carlos, no lo puedo aseverar Pero te voy a decir por qué creo que no Si tú analizas fríamente, ¿dónde están los mayores problemas derivados Del gravísimo y complejísimo tema de las drogas ilegales? Hay mucho más consecuencias derivadas de la prohibición Que del consumo como tal El consumo de drogas ilegales es nocivo para la salud Yo como médico, por supuesto, que no lo recomiendo Me parece que está mal, me parece que es un problema de salud pública Tenemos que abordarlo con mucho mayor energía y eficacia de lo que lo hemos hecho Pero lo que realmente nos tiene aterrados Son las consecuencias de la prohibición Las consecuencias de la prohibición son Las grandes ganancias que se lleva el crimen organizado El lavado de dinero La corrupción que ese dinero propicia La violencia entre los diversos actores de la cadena Y todo eso no es resultado de la droga como tal Es resultado de la prohibición, de la política prohibicionista La droga, ¿qué te puede hacer? Bueno, ¿te puede volver adicto? Sí Otra vez, déjame volver a la ciencia Tres datos Posibilidades de volverte adicto si fumas marihuana 9% Posibilidades de volverte adicto si tomas alcohol 15% Posibilidades de volverte adicto si fumas cigarrillos 32% Dos drogas legales Como el alcohol y el tabaco Tienen un índice de adicción mayor al de la marihuana Y yo no conozco a nadie que metan a la cárcel por fumar Aún en lugares prohibidos Te llaman la atención Teóricamente tampoco se mete a la cárcel a nadie por echarse un churro Si traes más de 5 gramos en la bolsa te vas a la cárcel Y hay 140 mil de esos en los reclusorios actualmente Parte de mi problema al hablar con una persona tan informada y tan pensante diría yo Que doctor Normalmente desconfío de quienes dicen que piensan Pero este hombre lo tiene documentado No, bueno El asunto es que está muy informado Pero yo te pregunto A ver Se despenaliza el cultivo Estamos hablando de marihuana Y entonces yo Algún amigo, algún pariente, alguna conocida Tiene Es un terreno donde actualmente cultiva Quizás dos veces al año si tiene suerte Maíz Pues dice adiós al maíz y cultiva mota Bajo control estricto del Estado Pero quien va Imagínense Imagínate tú doctor Lo que es para el Estado Representado en el gobierno que sea En qué zona si voy a permitir que el agricultor cultive mota No se diga otro tipo de vegetales como la amapola Y en qué otro terreno no Es decir No es sencillo No es nada sencillo Pero no estamos hablando de fantasías El cultivo de la amapola Para la producción de medicamentos Como la morfina y la codeína Está regulado y permitido en muchos países del mundo Bajo control estricto Pero acabas de decir Para efectos medicinales Claro Pero qué pasa con quien la quiere consumir por efectos lúdicos Bueno en Estados Unidos Pues la va a seguir comprando donde pueda Claro Y fíjate qué ha pasado Como en Estados Unidos hay ya veintitantos estados Y van a acabar siendo todos hombre Este Que la tienen legalizada Y están produciendo marihuana De mejor calidad Y a precio más barato que la mexicana Y nosotros aquí lo seguimos prohibiendo ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué pasó en Guerrero? Los campesinos de Guerrero Que están explotados por el crimen organizado Dejaron de sembrar marihuana Porque ya no es negocio Y ahora siembran amapola ¿No? Y entonces aquí lo que logramos Fue con nuestra prohibición Que en lugar de sembrar marihuana Que es una droga ilegal Y que hace daño Pero que proporcionalmente Es menos dañina Que los derivados de la resina De la amapola Que son los opioides La heroína La morfina En fin Que son drogas mucho más duras Y entonces ahora nos hemos convertido En los principales productores de amapola Que se consume en Estados Unidos Es decir No hay una salida fácil al problema Lo que pienso es Que si esta guerra Nos está mostrando Que no la vamos ganando Que seguimos perdiendo muchísima gente Algunos inocentes Muchos inocentes diría yo Algunos a lo mejor no tan inocentes Pero de todas maneras Yo no puedo aceptar Que nos sigamos matando Y que sigamos desapareciendo gente En este país Cuando podríamos tener una política Regulatoria Lo cual no quiere decir Que cada quien va a poder fumar Lo que quiera fumar O usar lo que quiera fumar No Tiene que estar controlado Claro El Estado es capaz de hacerlo O no ¿Aceptas? Que es válido el escepticismo Que es preso Al decirte que Eso no necesariamente Termina con la guerra entre bandas Totalmente Que de todas maneras Seguirán manejando un mercado No solo de drogas Sino de otros giros delictivos Como es el secuestro La extorsión Etcétera Cambiarán de giro Y que bueno que lo señalas Porque un grave error Es hacerle pensar a la sociedad Que esto va a terminar Con la violencia Ah ya 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 Estamos de acuerdo Ya Y también Quizás un asterisco Hasta donde sé Por mi tarea reporteril El titipuchal de muertos Más los que se acumulan Esta semana No son precisamente Por enfrentamientos Entre fuerzas Policíacas o militares Con narcotraficantes Sino entre las pandillas Si Son entre ellos Porque se están ¿Estás de acuerdo? Si totalmente Bueno Lo digo solamente Para quienes piensan Que con eso Quizás se elimine Que bueno que lo decimos Porque no No tiene sentido Quedarnos con una opinión equivocada Vean como Juan Ramón de la Fuente Hace valer Su doctorado en psiquiatría Yo espero que no me estés aquí Analizando doctor Yo confieso No hay nada que analizar Que tu auditorio No haya ya analizado Eso Ya tiene elementos Suficientes Para saber que no la hago No voy a discutir Nada nuevo Este Bueno Ha hablado El doctor de la Fuente Ha hablado Con mi querido Joaquín Que tiene su participación Entiendo Todos los lunes Todos los lunes Todos los lunes Si usted no tiene Algo mejor que hacer Escuche Al doctor de la Fuente Con Joaquín Joaquín Me la debes Tienes que hacerte Unos 500 Promocionales Del asalto a la razón Porque yo estoy hablando De tu programa En Radio Fórmula Ahí el doctor de la Fuente Expone temas Siempre interesantes Y me llamó la atención Uno Del que no sé si hablaste Con Joaquín Que fue El de la violencia Colectiva Basado en un informe De la Organización Mundial de la Salud Que fue eso Si Carlos Si lo hablé con él Y con mucho gusto Hablo contigo Porque es muy importante Hablando de la violencia Tomar otra vez La perspectiva De la salud pública La OMS ha dicho La Organización Mundial De la Salud Con toda claridad Hay un tipo de violencia Que se puede volver Epidémica Es decir Hay epidemias De violencia Así como hubo En este país Epidemias de cólera ¿Te acuerdas? Tú me cuestionabas Dehementemente Sobre La capacidad De entonces Secretario de Salud Para combatir el cólera Tenemos una epidemia Bueno hay epidemias De violencia Y la OMS dice Si en un país En una sociedad Hay un índice Mayor A 10 muertes Por homicidio Por cada 100 mil Habitantes Técnicamente Se puede hablar De epidemia De violencia En México La cifra es Conservadoramente De 16 Por 100 mil Es decir Estamos Muy por arriba Del criterio De una organización Que no es La Interpol Que no es La OMS Que es de las Naciones Unidas Y es Perspectiva De salud pública Entonces Tenemos una epidemia De violencia Y el criterio De violencia Colectiva Que es en el que Está inmerso México Tiene también Una concepción Integral De por qué ocurre Esto Y se expresa De qué maneras Se expresa Cuando un grupo De personas Utiliza La violencia Para sacar Alguna ventaja Política Económica O social Sobre otro grupo De personas Esto quiere decir Que son sujetos De la práctica De la violencia Lo mismo Grupos De No sé Gobiernos En sus niveles Que grupos Sociales Claro El estado Puede ejercer Violencia Colectiva A través De las desapariciones De las cuales En este país Según nos dicen Tú has de saber Más Que yo Cuando son atribuibles A agentes Del gobierno La tortura También es una forma Pero también Hay que no tienen De odio Ya sean Razones religiosas Raciones de género Raciones étnicas También forma Parte del asunto Y ya no digamos La de los grupos Como el crimen Organizado Entonces en México Tenemos varios De estos flancos Caerían aquí también Esos sectores sociales Que los vimos Por ejemplo Saquear tiendas Y supermercados Cuando el gasolinazo También O estos municipios Completos Guachicoleros Otra vez Es un grupo Ejerciendo la violencia Como instrumento Para un beneficio Económico En el caso concreto De los guachicoleros Y México Viene una epidemia México Técnicamente Vive una epidemia De violencia O sea Más de 10 Más de 10 muertes Por cada 100 mil Técnicamente Califica Nosotros Conservadoramente Con cifras sociales Estamos en 16 Estamos muy por arriba No somos Como dijo Por ahí Una agencia Recientemente Que luego creo Que el presidente Trump citó Mal Para variar Si no somos El segundo lugar Más mortífero Pero de que caemos En este criterio Técnico Que es de salud Pública Carlos O sea Veámoslo Desde esa perspectiva Pero también Para todo esto Hay causas Y hay También Posibilidades Reales O fantasiosas De resolverlo Yo no sé Si Te parezca Miren que interesante Lo que Sabe Y dice El doctor Juan Ramón de la Fuente A mí me gustará Que permanezcas acá Para que tratemos Una inquietud Que tienes Sobre la importancia De la salud Para efectos No solo de superación Personal Sino de Ventajas Para la comunidad Toda Con gusto Permanece aquí Muchas gracias Doctor Muchas gracias A ustedes Y buenas noches